Hola, en esta oportunidad vamos a estar viendo un punto de biología en 30 segundos, específicamente de la temática de transporte a través de la membrana. Pilas con este tema que es muy importante sobre todo para las pruebas AVE. Entonces a estudiar. Vamos a ver qué nos dice el punto. En la gráfica se muestra la relación entre las concentraciones de sustancias dentro y fuera de la célula. Tenemos la gráfica, entonces el eje X nos representa la concentración de sustancias adentro de la célula y el eje Y nos representa la concentración de sustancias afuera. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué nos dice el punto como tal. Los nombres que señalan apropiadamente la solución en la que se encuentra la célula son para resolver el punto, ¿qué tienen que recordar? ¿Qué es una solución hipotónica? ¿Qué es una solución hipertónica? ¿Y qué es una solución isotónica? Hiper es de mucho, es decir, una célula se encuentra en una solución hipertónica cuando afuera hay mucha cantidad de solutos, lo que puede llevar a una deshidratación. Se encuentra en una solución hipotónica cuando afuera hay muy poca cantidad de solutos, lo que puede llevar a que la célula se hinche hasta que podría estallarse. Y una solución isotónica, ISO, viene de igual, entonces una solución isotónica es en la que hay igual cantidad de solutos o de sustancias adentro y afuera de la célula. Entonces ya sabiendo esto, ya recordando los conceptos, vamos a resolverlo. Entonces, miremos que en la 3 y en la 2 hay igual cantidad de afuera y adentro. En la 3 hay poquita afuera de adentro y en la 2 hay poquita afuera y adentro. Por lo tanto, sería isotónica. O sea, ¿qué puede ser? La A o la C. En la 1 hay mucha concentración afuera y poquita adentro, es decir, es hipertónica. Y en la 4 hay poquita concentración afuera, perdón, entonces es hipotónica. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C. Ese ha sido nuestro punto en 30 segundos de biología para esta semana. Espero les haya gustado y los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Chao. No, Mateo.